Milton Aguilón cuando viajaba a bordo de su motocicleta fue atropellado por el piloto de un vehículo desconocido en aldea San Andrés Chapil del municipio de San Pedro Zacatepeques. 5 años aproximadamente en estado inconsciente, posible fractura en la pierna izquierda y herida y posible fractura en el hombro izquierdo. Bomberos voluntarios lo encontraron sobre la cinta asfáltica en estado inconsciente. Pues lo encontramos al paciente ahí sobre la cinta asfáltica inconsciente y se le brindó los primeros auxilios y en unos tiempos he trabajado a la Universidad de San Pedro Zacatepeques. Los cuerpos de socorro dieron a conocer que en horas de la noche y madrugada es cuando más se suscitan este tipo de accidentes, por eso recomendaron a los pilotos a manejar con precaución.